Ok chicos, vamos a trabajar hoy con resistencias equivalentes, lo que se trata es de sustituir un conjunto de resistencias, todos los valores deben estar en ohms para que se considere una malla homogénea y para que podamos aplicar algunas reglas que son de trabajo en Machinerato General oficial, podemos observar que estas tres están en serie, por lo tanto decimos que la resistencia equivalente a uno es igual a la suma de las resistencias, es esta resistencia en serie, resistencia equivalente en serie y es la resistencia equivalente a uno, entonces vamos a decir que va a ser uno más tres más seis, como podemos ver son diez total, vean, pues puedo decir que son resistencia equivalente a uno es igual a diez ohmios y este, como ese es el valor, puedo sustituir estos tres por un solo resistor equivalente que es el resistor equivalente a uno y que es igual a diez ohms. Ok. Bueno, continuemos con el que sigue, este, esta regla ya la vimos, la voy a aplicar varias veces, la voy a borrar de pisada para poder trabajar, también voy a borrar la operación que dio origen a esto, seis, tres y uno y este, la regla, esperemos la recuerden, que es que cuando están en serie se suman. Ok. Ahora tenemos una situación diferente, ahora tenemos un nodo, aquí así se le llama, cuando hay una difurcación y otra acá, uno de entrada y uno de salida, y este, vamos a decir que la resistencia equivalente a dos se encuentra en paralelo, eso significa esta P que está aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pongo uno y resistencia equivalente a dos, y esto va a ser igual a uno sobre resistencia equivalente a uno, en este caso diez ohms, más uno sobre cuatro ohms. Puedo quitar los ohms de acá, y trabajar solamente con el número, y lo que vamos a hacer es este, la famosa sonrisa, esta es la sonrisa, y bueno, como se nos ponen los ojos, así, así no. Ya, de que nos están muriendo. Bueno, cuatro por uno, cuatro. Diez por uno, aquí hay un símbolo más. Ok. ¿Sí? Y diez por cuatro, cuarenta. Diez por cuatro, esa es esta línea. Diez por uno, diez por cuatro por uno, cuatro. Sencillo, ¿verdad? Y claro, ese es uno sobre resistencia equivalente a dos. Bueno. ¿Qué va a ser? Bueno, pues catorce cuarentavos. O sea, igual a siete, sacando la mitad, arriba y abajo, siete veinteavos. ¿Vale? Y bueno, ese siete veinteavos es el que voy a trabajar para mis demás operaciones. Ya vieron cómo está lo de la resistencia para cuando es paralelo. ¿Verdad? Entonces, vamos a trabajar con los demás datos. Si ya tenemos que ese es siete veinteavos, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a sustituir acá. Y voy a decir que son... Una resistencia de siete. No es cierto. Aquí todavía nos falta algo. Uno sobre resistencia equivalente a dos. ¿Sí? Y bueno, pues aquí tenemos que dejar resistencia equivalente en el numerador. ¿Qué voy a hacer con este? Lo voy a poner aquí en limpio. ¿Sí? Observe que va a suceder, es importante. Este lo paso para acá. Y este lo paso para allá. Y este que está aquí, lo voy a pasar al numerador. Está dividiendo, lo paso multiplicando. No estoy pasando al otro lado. Y este que está multiplicando, lo paso dividiendo. Y este que es resistencia equivalente a dos, lo voy a pasar hacia allá. Esto se hace por pasos, ¿verdad? Si gustan, lo hago por pasos. Para que no se confundan. ¿Sí? Este... Lo que voy a hacer es... Colocar a ambos lados, veinte, siete, y lo voy a pasar multiplicando. Y aquí me quedó un veinte. Y acá me quedó un siete. Elimino... Bueno, cancelo este con este y este con este. Está veinte entre veinte, uno. Y siete entre siete, uno. Uno por uno, uno. Puedo decir que aquí me quedó un uno. Uno, y de este lado quedó veinte sobre siete por resistencia equivalente dos. ¿Sí? Eso es lo que queda en lugar... Esto es lo que queda en lugar de esto. Y en lugar de esto queda este número ahí. Entonces, ahora lo que voy a hacer, ya que tengo ese, voy a pasar este multiplicando al uno. ¿Sí? Estaba dividiendo, y acuérdense que aquí nos queda la reducción. Entonces, nos va a quedar que la resistencia equivalente dos es igual a veinte entre siete. Y eso es lo que yo voy a colocar acá. Veinte entre siete. Oh, Dios. ¿Sí? Esperemos que no se les enreda mucho la cabeza. Lo voy a explicar de otra manera. Espero que con eso gane yo y que ustedes, pues no se me pierdan, ¿no? A ver, ahí tengo siete entre veinte. Y aquí le borramos todo eso, ¿no? Lo vuelvo a hacer. ¿Sí? Pero me voy a ir despacito. Paso este veinte para acá. Me quedaría veinte sobre resistencia equivalente dos es igual a siete. ¿Ya? Y bueno, este lo voy a pasar para allá. Está dividiendo, lo paso multiplicando. Veinte es igual a siete por resistencia equivalente dos. Este siete que está multiplicando, lo paso dividiendo. Y me queda veinte sobre siete es igual a resistencia equivalente dos. Eso es lo que yo tengo allá. Veinte entre siete. ¿Qué son? Si es una resistencia, pues son unos. ¿Sí? Esperemos que ahí ya no se hayan perdido. En el otro como que, pues yo lo hago simplificado, pero... La idea es que ustedes entiendan, no que se me pierdan, ¿vale? Entonces, aquí vuelve a suceder. Tengo uno acá abajo y arriba. Y voy a trabajar... Voy a trabajar... Voy a trabajar esa resistencia. Va a volver a suceder lo que vieron ustedes en este ejercicio. Vean, entonces, por favor, pónganme mucha atención para que no se me pierdan, ¿sí? Pongo uno sobre dos óvnios más uno entre veinte céntimos. No se asusten de esto, es sencillo. Vean, este nada más hay que ver cómo lo trabajamos. Uno sobre resistencia equivalente. Teníamos la dos, esta debe ser la tres, ¿vean? Entonces, ¿qué hago? Voy a trabajar nada más los números. Quito esto. Y este, voy a hacer nuevamente la de la sonrisa. Los multiplico, los de abajo. Dos por eso me va a dar cuarenta. Le pongo uno y digo que este uno lo multiplico por siete, siete. Dos por el veinte, cuarenta. ¿Sí? Este está, acuérdense que está en división y que van a quedar, bueno, algo arriba, ¿no? Veinte sobre siete, veinte sobre siete. Más. Acuérdense que este por este, eso es lo que acabo de hacer. Y ahora este por este. Y ya nos quedó nuestra sonrisa, ¿eh? Dos. Ok. Y eso sigue siendo uno sobre resistencia equivalente a tres. Ok. Bueno, si ya tengo eso. Si ya tengo eso en claro. Voy a borrarlo de arriba. Para poder hacer el próximo paso. Así que es importante que le vayan agarrando bien la onda. Porque si no, se me pierde. Vamos a hacer esta operación. Si vemos, aquí le podemos poner un denominador. Y este, pues es siete, ¿no? Es veinte séptimos. Y si es veinte séptimos, multiplico el de arriba con el de arriba. Me da cuarenta. No es cierto. Este, tiene que ser séptimo, ¿verdad? Entonces, nivelo séptimos. ¿Sí? Aquí queda igual de cuarenta séptimos. Ok. Bueno, ahora ¿qué hago? Arriba, aquí dije que es este por este. Estoy haciendo este. Ahora va la sonrisa. Esta, tac y tac. ¿Vale? Y ya queda. Entonces, uno por veinte, veinte. Siete por dos, catorce. ¿Sí? Acuérdense que están en suma. Y el siete por uno, siete. Ya está la sonrisa. Y acá abajo, pues ya estaba de por sí. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar al final? Recuerden que seguimos con uno sobre resistencia equivalente tres. ¿Sí? Ok. Bueno, esperemos que no se hayan enredado en ese pasito. ¿Sí? Y si no, pues me lo repiten, por favor, para que lo entiendan bien bonito. Ok. Veinte más, veinte más, catorce son treinta y cuatro séptimos. Ok. Bueno. Pues los dividimos sobre cuarenta séptimos. Este, como están en igual denominador, ambos arriba y abajo, los puedo eliminar. ¿Esto por qué se da? Mira, miren, porque se multiplica medios por medios y extremos por extremos. Los extremos suben, o sea, es treinta y cuatro, por siete, entre cuarenta, por siete. Y este, lo que nos queda al final, pues es que puedo eliminar este siete con este siete que multiplica. A esto les puedo sacar mitad, me da veinte, y este me da diecisiete. ¿Vale? Entonces mi resultado es diecisiete veintiagos, que es uno sobre resistencia equivalente tres. ¿Sí? Ahora voy a pasar este para acá multiplicando. No voy a ir despacito para que no se me pierda. Ay, me quedo fuerte, cero. Resistencia equivalente tres. Vean, multiplicamente por uno, no se me pierda. Es igual a diecisiete. Ya que tengo ese factor, bueno, pues me hace falta pasar este multiplicando. Lo voy a pasar por allá multiplicando. Me va a quedar veinte, es igual a diecisiete por resistencia equivalente tres. Este que está multiplicando lo paso dividiendo, me va a quedar veinte por diecisiete. No es cierto, eso no es cierto. Voy a ponerlo de este lado. Me va a quedar veinte entre, veinte entre diecisiete. Estaba multiplicando, pasa dividiendo. Y esa es igual a la resistencia equivalente tres. Vean, entonces ya tengo mi número. Ya como diecisiete es primo, ya no es reducible. Y voy a cambiar toda esta por una sola resistencia. Esa resistencia es veinte diecisiete, a vos de ohm. Es más de un ohm, ¿verdad? Entonces, continuamos con nuestras operaciones. Ok, ok. Esperemos no se me vayan perdiendo. Entonces, sí, ya, ya valimos. Ok. Bueno, como ven ustedes, es una serie veinte diecisiete. Si las pusiéramos uno, dos, tres, vamos a poner entonces uno más, más y cuatro. ¿Por qué? Bueno, porque la resistencia es en serie, aquí no hay nodos. Aquí ya sustituimos todos los elementos que estaban para allá por una resistencia equivalente. Y puedo decir que la resistencia equivalente total, porque ya se resumen todo lo que teníamos, es igual a lo que va a salir de aquí. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Bueno, pues cuatro más uno, cinco. Cinco, cinco, más... Serían seis, ¿verdad? Seis. Aquí hay un entero, diecisiete, y nos sobran tres, tres diecisiete avos. Entonces, diríamos tres diecisiete avos. Este lo estoy convirtiendo en un entero, que serían diecisiete entre diecisiete. Vean, un entero y tres diecisiete avos. Espero que esa no les quede el problema. Y tengo cuatro más uno son cinco, más uno son seis, seis y tres diecisiete avos. Esta sería mi resistencia equivalente total. Y hasta ahí me voy a quedar, para no complicarles mucho la vida, sería bueno que repitan dos, tres veces el video. Y que pues traten de entender cómo se genera. Y les agradecer mucho también que me pasen sus dudas, para que podamos solucionarlas. Y bueno, de esa manera poder avanzar en el manejo de mallas en resistencias serie y paralelo. Bueno, son las mallas en serie o paralelo. Esta era una serie, era un arreglo mixto, ¿verdad? Porque tenía paralelo y tenía serie. Bueno, nos vemos en la próxima. Espero que disfruten sus matemáticas, matemáticas puras. Y bueno, créanme que si no se aprenden bien, muchas cosas no funcionan. En electrónica es básico, en ingeniería es súper importante saberlo. Entonces, suerte con sus ejercicios.